gracias señor gracias señor por este día por este día tan maravilloso tan maravilloso señor señor cuida mi mami cuida mi mami a mi daddy a mi daddy a mi papá a mi papá a mí cuida mi papá que está muy enfermo cuida mi papá que está muy enfermo y cuida mi papá de celule a su cuerpo cuida papá de los dolores de su cuerpo señor cuida la gente de la calle cuida a los presos señor que yo no tenga sueños malos y que yo durma con los angelitos con dios me acuesto con dios me levanto amén amén